Un importante taller denominado de Arduino y programación en el Cowork Space es un centro de capacitación que tenemos acá en el Distrito Municipal Nº 5, el cual nos permite visualizar a nuevos emprendedores y trabajar en temas de innovación. Sin duda estamos haciendo el trabajo este a través de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, la Dirección de Competitividad e Innovación y por supuesto la Unidad de Innovación y Emprendimiento. Esto nos permite a que nuestros jóvenes de alguna manera ya puedan insertarse en lo que son el tema de las nuevas tecnologías. El principal objetivo es, te reitero, promover el tema de las nuevas tecnologías en nuestros jóvenes, es decir, uno se preguntará qué es Arduino, de pronto son términos técnicos, se trata de generar o crear plataformas de código abierto para prototipos electrónicos, y sin duda creemos que también este tema de las nuevas tecnologías es importante en la coyuntura, ya que a través de este tipo de prototipos, de trabajos y resultados que vamos a tener, de pronto podemos generar ayudas sociales, por ejemplo, a personas con discapacidad, como ya se lo está haciendo con algunos estudiantes de la OPEA, por ejemplo.